y qué tal amiguitos del bosque sean bienvenidos una vez más a turno extra el capítulo 4 de deathpool weapon x el unboxing de scott porter donde conoceremos las figuritas que están saliendo en este nuevo set pero ya saben nos vamos un poquito rapidito porque scott pues le gusta quedarse por ahí ojojo tranquilos tranquilos la primera figura del día o del capítulo porque tuvimos otro capítulo si no han visto el capítulo 3 vayan a verlo ahí está mystic brotherhood of mutants asesino martial artist y espía perdón es una palabra muy inadecuada stealth personajes oponentes dentro de rango no pueden ocupar x-men ya son dos que me debes poder especial en el ataque escojo un personaje dentro de rango y línea de fuego después escoge un poder estándar de ataque o de daño que ese personaje pueda ocupar mystic puede ocupar el personaje el poder perdón el poderes que escogiste hasta tu próximo turno si el personaje escogido es un personaje oponente con la keyword de x-men ella puede escoger un segundo poder estándar de ataque o de daño que puede ocuparse hasta el comienzo de tu siguiente turno 30 puntos está muy chida copia poderes de ataque o de daño si se lo copias a un x-men le copia dos la figura está muy bonita me gusta mucho como trae las garras está muy chida esta mystic una mystic un común pero bueno siempre en los sets de x-men tiene que haber una mystic no 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 puede faltar no puede faltar ok ahí está scout que es uno de los clones de x 23 campeones ni un mutante x-men asesino y martial artist family bonding gaby cuando el personaje bystander golpea cuando un amigo bystander golpea después de la resolución un personaje amigo con family bonding puede hacer un ataque es diferente al de x 23 pero está muy chido honey but dear una vez por juego al comienzo de tu turno scout puede generar un jonathan bystander un bystander de jonathan 75 puntos por 8 clics 50 puntos por 6 clics exactamente igual que x 23 creo que los valores no son iguales por ahí se me hace un poquito más lento este personaje pero bueno puede pegar gratis y además ahí está jonathan que tiene carga tiene garras tiene explode witness y tiene toughness está bastante chido y si el buen jonathan pega pues gaby puede pegar gratis o x 23 podría pegar gratis o cualquier otro family bonding que veamos porque al parecer pues van a venir todos los clones de x 23 está muy chido y no es la prime ok si es la prime six pack x force asesino cósmico deidad soldado y espía activando la creación la constelación de la creación sideline active cuando personaje amigo domino que la vimos el día de ayer vaya a ser derrotada pues en lugar de eso reemplazarla con domino en su clic número 5 hola madre con el dial 70 puntos 5 clics tres poderes especiales que no hemos visto aún pero pues vamos a verlos a continuación tiro celestial penetrante psychic blast cuando domino golpea después de la resolución tira un dado de 6 del 1 al 3 dale a cada personaje golpeado un token de acción con 4 y 5 hazle a cada personaje golpeado un daño inevitable y con 6 hace un ataque haciendo objetivo un personaje que domino golpeó este turno esto no es una vez por turno dice que cuando ella golpea entonces puedes pegar infinito si tienes mucha buena suerte celestial body stop super sentidos pero exitoso con 4 5 o 6 ok walking cold streak cuando un personaje oponente dentro del rango fuera a tirar un solo dado de 6 domino puede tirar un dado de 6 si ella lo hace ella puede reemplazar el dado oponente con el de ella ok qué buen qué buen poder este poder en el daño ojalá que scott nos deje ver una vez más el dial está muy muy buena es prime es muy raro que salga la misma super rara y la prime 5 de rango con doble target running shot todo el dial pero ese primer stop el primer stop del click 3 está muy bueno está muy bueno con ese poder especial en el ataque super sentidos de 4 5 6 en la defensa además cósmico además x-men creo que el x-men no cuenta para el la regeneración y el soporte para un 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 clic menos que te curas entonces según yo si podrías curarte con x-men y pues con el stop no lo sé déjenme aquí en los comentarios si ustedes les saben chido esa regla te puedes curar con el stop clic y con el x-men porque si es así está muy chingón y pues bueno está está muy buena el poder especial en el trade perdón el poder especial en el daño me gustó muchísimo en la defensa es un stop común y corriente y en el puño pues puede pegar varias veces o puede hacer muchos daños o puede poner toquen citos está interesante no está rompemadres pero bueno una vez más está divertida está diferente me gustó muchísimo su poder especial en el daño entonces uy no uy no uy no uy no daimon back creo que están de vuelta los serpen society por favor dime que sí por favor dime que están de vuelta a los serpen society porque es lo único que tengo de pero clics es lo que conservo desde hace muchísimo tiempo si es shield serpen society y asesino los tenemos de vuelta ojalá que haya más es hot shot demoliciones cuando daimon back golpea después de la resolución dale un token de hot shot personajes amigos con la hot shot trade tienen free action remueves un hot shot toquen de este personaje si tú lo haces este turno ese personaje puede ignorar bloqueado para disparar ella que no era bloqueado para disparar y pues es todo lo que hace bueno no está increíblemente mala tampoco está increíblemente buena está no está bueno me emocioné muchísimo la voy a tener de todas maneras es una figura de comuncito que no me quita nada y para jugarla con mi serpen society pero ya me es por ahora muchísimo más ojalá que vengan más anaconda o o demás de la serpen society ok vamos a ver la figura está muy chida disculpen un segundito tuve que contestar ahí un mensajillo pero ok cannonball a im avengers new mutant x force y x-men dentro de la batalla defense force blast force blast como gratis pero sólo si cannonball se movió al menos un cuadro este turno ok ok carga empujó carga empujó me hubiera gustado muchísimo un un side step pero ya hubiera estado muy roto no pero hay por ahí como por ahí como darle side step ignora personajes para moverse el defense es muy bueno además vuela me gusta me gusta el 19 de defensa me gusta en power me gusta mucho esta figura me gusta mucho el cannonball el cannonball me gustó muchísimo ok adelantemos de un poquito porque aún nos falta en la última figura y es main pool o sea el pool mimo ok que chingón que chingón los emojis como los nombres de los poderes de apple corps weapon x asesino y cósmico power action en el trade una vez por juego escoge un equipamiento de tu sideline y equipasela main pool o la madre que es esto una vez por qué pedo aunque barreras cuando me lo ocupa él puede generar un single non standard tardan maker o sea un terreno no estándar de cero puntos en lugar de cualquier otro terreno o sea pone pone terrenos de constructos bueno terrenos qué pedo qué pedo 40 puntos 6 clics de vida no tiene poderes no tiene reductores pero tiene regeneración tiene estilo energy todo el día al negro todo el día al negro y blanco como buen mimo que es me encantó el main pool qué pedo con esas figuras eso me gusta mucho death pool casi siempre viene a cambiar la forma en la que se juega jero clics estado está muy chido hace constructos hace terrenos hace objetos están muy chido dice que se le volvió la mente por el personaje es james howlett me parece que es este wolverine de niño exiles y pasado wolverine squad cuando este personaje tira un 5 o un 6 en un solo dado después de la resolución tú puedes curar a un amigo con la wolverine squad un clic cambio de forma y perplex tiene tiene este cambio de forma tiene el perplex perdón tiene el cambio de forma y tienen las garras para tirar el dado o también tiene la regeneración entonces si la regeneración te sale un 6 se cura sus clics y luego lo puedes curar uno más está interesantioso que me de forma y perplex para los exiles tal vez sea un buen apoyo y también es una forma de jugar a wolverine niño no ves pues ahí lo chido entonces eso son las figuras de el día de hoy este sí fue un vídeo rapidísimo le están saliendo muchas figuras repetidas eso no me está gustando mucho me encantó la dominó me gustó el wolverine niño pero yo creo que lo que más me gustó de este segundo día es el mine pool el 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 apple mimo me encantó en los emojis como nombres del de de los poderes me gustaron mucho sus poderes también canal vol me gustó es un personaje que me gusta mucho y me emocioné muchísimo con diamondback lástima que no no es lo que me esperaba no no está tan chida pero supongo que juega mejor que las diamondback anteriores no lo sé habrá que probarlas pero bueno vamos a adelantarle un poquito a cuando nos diga cuáles son las legacy cards ok hit monkey por si tienen por ahí un hit monkey me parece que está en un common entonces debe de haber muchos hit monkeys por ahí busquenlos bien en sus cajitas porque ahí van a salir ahí van a salir tenemos a chicla que es la esposa de wolverine y que ella salió me parece en el set de pues el último set de world de death pool no es la esposa de death pool y salió en el último set de apple porque dije wolverine no lo sé pero era buena figura en aquel entonces esperemos que siga siendo fantomex este fantomex era muy bueno en su tiempo el que ponía la eva y podía disparar a través de la eva y que tenga legacy card está muy chingón espero que esté igual de roto que el anterior o bueno si no igual de roto que esté igual de jugable wolverine y x 23 tenía que ser x 23 x 23 o x 23 también muy buena figura me acuerdo que tener generación gratis estaba en un clic no me parece muy buena figura muy buena figura y qué bueno qué bueno que la reimprimieron aquí aquí ahí está son cuatro figuritas de legacy ya ayer habíamos visto el krakow habíamos visto a death pool y bob y habíamos visto a la vaca death pool van 7 bueno la vaca death pool la vaca de diablo van 7 ok entonces bueno nos está platicando hay unas cositas que su casa lamentablemente se inundó pero no tenemos nada más por el día de hoy eso es todo es todo lo que tenemos por el día de hoy esperemos verlos aquí a ustedes el viernes o el sábado sábado para un nuevo videito para terminar de ver esto esperemos tener una chase y esperemos ver el resto de las figuras legacy cards me encantó el main pool de verdad me encantó está muy chido cuídense mucho y nos vemos aquí en el capítulo número 5 de turno extra esperemos ya con la luz bien y con el fondo verdecito para que se vea todo bonito cuídense mucho y nos vemos por aquí en un próximo episodio